Aquí con los locatarios, el primer programa es para la reactivación económica y todo aquel poblano o poblana que quiera abrir su negocio en un local de 100 metros cuadrados ya lo comentamos, va a ser absolutamente gratis, ni un solo pago de impuestos no tendrán que pagar ni un solo centavo para poder abrir su negocio en el municipio de Puebla en un local de 100 metros cuadrados, una autorización de confianza, un trámite digital y después ya poder hacer los demás trámites pero que esto no impida que puedan abrir su negocio y la propuesta que presentamos el día de ayer junto con mi esposa aquí nos encontramos una amiga locataria que su hijita de 3 años, pues ahí la tiene en el puesto y me dice, oye Eduardo, el problema que yo tengo es que aquí mi hijita no tengo donde dejarla y no solamente se puede perder aquí en el mercado sino además su negocio se encuentra cerca de la calle y tiene el temor de que su hija pues también pueda salir y pueda sufrir un accidente y esta es la realidad que a veces el gobierno que quitó las guarderías no ve esta es la realidad que también me encontré en Loma Bella el día de antier recorriendo muy tranquilo Gracias.